Ok, bueno amigos, el día de hoy estamos aquí con Kaylee ¿Cómo estás, Kaylee? Bien Bueno, no, también va, pero... No, pues en el sentido sinónimo de el día de hoy, pues sí bien, ¿verdad? Pero ya viendo la situación complicada de ella, pues me imagino que le afecta Ahora, ¿y en qué te afecta ahorita? ¿Las náuseas? Ah, sí, las náuseas que no se me quitan y casi no puedo comer porque me agarran náuseas ¿Y a los cuántos días o cuántos meses se quita? ¿Los tres meses o los cuatro? No sé, dicen que a los tres meses Es que hay una etapa donde todo lo que cocinés o lo que hagas Para afuera Para afuera Ajá, sí, así me pasa a mí Sí, peor como es aceite, cosas así con aceite, cosas así con grasa, todo eso no me pasa para nada O sea que cuando vos estabas jalando aquella bala de bambú Ajá, sí Vos te quedaste así, pero eso fue antes de ir al médico, ¿verdad? Ajá, antes Entonces yo vi que desde ahí te sentiste mal vos porque ya después mi hermano... Porque ya estaba débil Ya estaba débil Porque mi hermano, yo creo que ese mismo día te sacaron Eh, sí, ese mismo día en la tarde Entonces ese día ella fue a cargar bambú o no sé si fue a traer... ¿Blog? ¿Blog era? Ajá Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Llegó a tener una ayuda de parte de una señora... Dice... Dice... Gracias a Cici de Norte Carolina... Ella te mandó un mil quetzales... Ay... Es para vos... No sé en quién le vas a usar, pero... Todo el mundo va a gastarlo... Te lo mandaron a ella... Ah, no hombre... Ahorita no... No... Más que todo no estamos como para amargazar el dinero, ¿verdad? Sino que... Como ahorita está el proyecto de lo que es la casita, ¿verdad? Que primeramente yo sabré que va a... Que estaba haciendo cualquier ayuda que me está llegando y yo la estoy... No guardando... Aguardando para eso... ¿Ya? Ajá... Para lo que es la casita. Y pues... Primeramente yo si a las personas que me han estado apoyando, pues... Este, ya... Más que todo... Poco a poco voy juntando ahí... Para... Para poder... Llegar a hacer lo que es la casa... La casa Ajá... Porque eso es lo que está ahorita. Aquí hay miel, mira. Contalo de nuevo para que se vea. Hola, mamá. Hola. Acabamos. Hay partes de... Gracias a Cici de Norte Cabrera. Cici. A Mil Quetzales. Pues muchas gracias ahí a la señora, ¿verdad? A la doña. Que Dios la bendiga grandemente ahí en su hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Que Dios la bendiga grandemente por esta gran ayuda que me ha hecho. Bendiciones y pues que Dios se lo protifique también, de verdad lo que ella está haciendo. Eh... De darme esta gran ayuda más que todo, ¿verdad? Y como digo, vale, este... No lo voy a malgastar tampoco, porque en verdad no... No es mi costumbre también estar malgastando dinero, ¿verdad? Como hay muchos que a veces dicen, ah, que porque no le costó lo va a malgastar. Y la verdad pues yo no soy así, la verdad yo aprecio lo que las personas hacen por mí, y trato de aguardarlo para lo que en verdad me va a servir. Muchísimas gracias ahí a esta persona, la verdad que ha hecho esta gran donación para mí. Bueno, ok, entonces, eh... Yo espero, así como tu papá y vos, que ya no estén algún día aquí, ¿verdad? Que tenga una casita, un buce, un buen techo, algo propio. Mami, hay una puerta. Donde ustedes pueden estar tranquilos. Sí. La puerta, mamá. Ah, quiere que abri la puerta. Ah, quiere abrir la puerta. Ah, quiere abrir la puerta. Ahí está, a ver. Ahí sí. ¿Cuántos años tienen tu hijo? Sí. ¿Y el otro? La otra. Tres para cumplir ahorita en marzo. ¿Dos? Ajá. Tres añitos. Ah, es 13 de marzo, me cumplen tres años. Sí. Pues sí, entonces, o sea, para mí sería un gusto, así como que él tenga su terreno, su... Su lugar donde vivir, igual el Señor también. Sí. Porque así ya no están ahí, que para allá, que para acá. Sí. Pero vas a ver que, primero Dios algún día vas a tener tu propio lugar. Ya nadie te va a estar moviendo. Y aquí para allá, si no te... Este... Solo que hay que darle poco tiempo porque no todo se hace de noche a la mañana. Sí. Bye. Sí. Ya que su terreno está apartado, pues está bueno. ¿Pero no está cancelado o no? Pues la verdad no sé, solo ellos saben cómo está. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Son personas que se comprometieron a ir pagando así... Por poco, de verdad. Ajá. Sí. Pero como te digo, va de que... 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 Que sería bueno, va de que ya no estuvieras acá. Sí. 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 Estar en un lugar propio, no hay nada más que eso. O sea, estar en su propia casita, en su propio, como digo yo... Sí, porque nadie te molesta. Mira aquí... No. No. Ah, usted tiene valles aparte. Ah, bueno. Y como ya he dicho yo, ha de que sea terreno, que ya... Que sea una casita del museo, pero ya uno trata la manera de ver cómo la hacen, ¿verdad? pero primeramente yo si Dios me echa su bendición pues entonces estamos juntando ahí para hacer una casita así más o menos verdad no una gran casa tampoco como tu sitio va a estar en la colonia ya con todo se puede hacer una casita como esa que están ahí están bien bonitas las casas se le puede hacer una casita así como está ahí y listo si primeramente Dios va aprendiendo y reunir el dinero vale ay Dios mío quiere ganar su bendición gracias a las personas que ayudan aquí gracias siempre y si algún día pues te siguen ayudando y más es mejor va ya se le puede hacer una casa y si sobra dinero pues se le abre su cuenta vale puede abrir una cuenta de banco puede ella este que te podría decir ya guardar su dinero porque el dinero siempre va a hacer falta en cualquier momento no solo ahorita y aquí no hay calor ahí adentro porque aquí no hay calor no hay calor bueno yo me voy a retirar y muchas gracias a la fortuna que me ató ahí y yo creo que me estaba comentando también de aire y todo eso que también tenían otra ayuda para vos que en cualquier momento van a venir quizás vean este video primero o otro pero se los van a venir ellas también porque se los van a venir a cualquier rato y se las van a entregar hoy y se las van a entregar hoy nos retiramos entonces bye